Oshun, la divinidad de los ríos, orisha femenina. Se le llama Oshun en Cuba y se sincretiza con la caridad del cobre. También es conocida como Iyalode, Yalode o Yalorde. Oshun se le conoce como pequeña, pero soberbia, alegre y coqueta. Oshun es muy conocida por su participación en la creación del feto en la unión a Obatalá y Osaín, en su formación en el útero. Ella preside el embrión. Se le considera la diosa de la fecundación, que da la virtud de la maternidad a las mujeres no fecundas. Oshun cura con sus aguas medicinales. Cuando ella viene, la cabeza humana viene riéndose, pero con una risa burlona, pues ella baja un Egun perturbador. Ella es capataz de Egun y se vincula con Eshu y Orunmila. Cuando las personas tienen asentadas este orisha, son poseídas por ella, y Oshun viene llorando. Es un buen augurio, pero cuando lo hace riendo, es tu auguria desgracia. Es la divinidad tutelar de los Sokbo y se le asocia con el río que lleva su nombre. En esta religión se le celebra su fiesta anual en la que se le ofrecen disimiles platos y animales. Cuando la gente de Epe tiene celebración anual de ochas, y es concebida esta festividad para propiciar a la deidad de Oshun que pueda hacer de la pesca una empresa segura y lucrativa. Se dice que Oshun es juez y que no admite desobedencias. Castiga tanto a los hombres como a las mujeres en la sangre y sus partes genitales. Su ira no es comparada con la de ningún otro orisha. Hay un refrán que dice, todos los santos perdonan, pero Oshun no. Es tan grande la importancia de este orisha para emprender cualquier consagración de envergadura, como Yoko Oshun, asentar santo. Todos deben ir primero a bautizarse al río, que es el dominio de Oshun. Representa la lucha por la vida y dueña del río, diosa del amor. Nació de una concha muy bonita a la orilla del río y del mar. Su color es el blanco, pero de tantos trabajos que pasó rodando por la vida, su ropa se hizo de color amarilla. Y ese color es el que se le atribuye. Se dice que su hija de Nana, Boruco y Olofin, Oshun, tuvo hijos con Odudúa, Orunmila e Inlé. Con Odudúa tuvo a Oloche, hembra, y con Orunmila tuvo a Porote, hembra. Con Inlé tuvo a Lugún, Ede. Oshun, al principio en la tierra, era la cocinera de los demás orichas. Estos no la consideraban y ella trastornaba todo con sus polvos hasta que tuvieron que considerarla. Es el único coricha que puede suplir a todos, incluso a Obatala. Según las leyendas nigerianas, Oshun cambió su pelo largo a Yemaya por telas de colores muy bellas, y con el pelo que le quedaba, Oshun se hizo hermosos peinados. Naciendo con esto la ciencia de la estética y tocador de pelo. Oshun vivió en Ayaguna, pero tuvo que dejarlo por los caracoles babosas que él comía, lo que para ellos es un tabú. Los pataquíes son un tema apasionante que nos permiten conocer a fondo la religión yoruba. Créditos para el autor.